Adrián Uribe puede ser desalojado de su casa debido a los más de 12 millones de pesos que debe. Tal parece que el actor y comediante famoso por interpretar al Vítor en distintos programas de Televisa se encuentra metido en un problema todavía más grande que la misma televisora. Tras una demanda en su contra hecha por ex empleados suyos, la bola de nieve creció de tal forma que Adrián Uribe debe millones y millones e incluso este problema ya lo llevó a perder una propiedad durante el pasado mes de junio. Desde luego estos sucesos permanecían desconocidos ante el ojo público y las redes sociales. Hasta que chisme no like, el programa dedicado a los espectáculos y farándula presentó una investigación explícita sobre este tema. Según la información recabada por el programa, todo comenzó cuando Adrián Uribe recibió una demanda por el despido injustificado de un grupo de músicos que trabajaba para él. Este grupo de cinco músicos tocaba con él en sus shows hasta que en 2016 Uribe y su empresa KG Talento le dio las gracias al grupo musical. Un día decidieron reemplazar a los músicos por pistas musicales y le ofrecieron alrededor de 10 mil pesos como liquidación a los miembros. Los empleados decidieron demandar a Adrián García Uribe, Laura García Uribe, Mauricio García Uribe y KG Talento. Supuestamente el actor contrató un despacho de abogados sin experiencia en un inicio, cosa que le perjudicó más que ayudarlo. Acorde a las cifras investigadas por el equipo del programa, el problema pudo resolverse desde el principio si Uribe le hubiera dado entre 100 y 300 mil pesos a cada uno de los músicos, pero la mala asesoría que recibió al inicio hizo que no tomara en cuenta la magnitud del problema. A estas alturas, la deuda con sus trabajadores es de 6 millones 341 mil 849 pesos, solo por la indemnización de despido injustificado, más las prestaciones, más 2 millones de pesos como multa por haberse negado a incorporar a sus músicos cuando se les ordenó por el juez. A eso hay que sumarle la deuda que tiene con el seguro social, que se estima que es de alrededor de 5 millones de pesos, pues sus empleados al estar contratados por honorarios no estaban asegurados y la falta de inscripción al seguro social de ellos es considerada defraudación fiscal. Este problema ya se extiende durante casi 7 años desde la lucha y el conflicto que se originó. No obstante, alcanzó su punto álido durante este 2023, ya que de acuerdo con las investigaciones del programa, este pasado mes de junio a Adrián Uribe le fue embargada una propiedad. La propiedad se ubica en Jardines del Pedregal y tiene un valor de alrededor de 100 millones de pesos. Cuenta con 998 metros cuadrados y donde solamente el terreno está valuado en 40 millones de pesos. ¡Imagínate! La casa con una enorme fachada café aún pertenece al comediante, pero en cualquier momento pueden desalojarlo. Los interiores de la casa son bastante amplios, perfectos para que la hija del actor juegue por todos lados. Las paredes son de color blanco, con puertas de madera y enormes ventanales con cortinas transparentes, así como cuadros decorando los pasillos. En la sala cuenta con sofás blancos y cojines multicolor, un tapete gris y una gran pantalla plana para disfrutar de una tarde de películas. Aunque no hay mucho detalle sobre las habitaciones, se sabe que la principal cuenta con su baño privado y un amplio walk-in closet. También hay un cuarto de juegos y por supuesto el de su hija, decorado como el de una princesa. La propiedad cuenta con gimnasio y un enorme patio. Lástima que si el actor no paga a tiempo, ya no podrá disfrutar de todas las amenidades de su hogar. ¿Qué opinas? Te leemos en nuestros comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.